Muchas gracias, muchas gracias París, muchas gracias, de corazón. Atención París, qué lindo, qué lindo es escuchar esos aplausos de ustedes. Bueno, otro tema más, este tema actualmente está en los primeros lugares de la radio de Cuba. Se llama Adiós Amor, el compositor Reinier Rojas y Yusef Díaz en el teclado. Para ustedes, Adiós Amor, viene uno. Vamos allá, vamos a ir a huarachar, vamos a ir a disfrutar, vamos a huarachar. Mira, dice, ahora tengo una muchacha que me gusta más, ay que me gusta más, repítelo, ay que me gusta más. Como dice el coro, ahora tengo una muchacha que me gusta más, con la mano arriba, ay que me gusta más, con la mano arriba, ay que me gusta más. Como dice el coro, ahora, ahora tengo una muchacha. Así, adiós. Ay, otra vez, esperando por tu piel, mi papá llegó. Estoy perdido y no sé qué hacer, me has dejado sin tu amor, sin tu querer. Quisiera estar cerca de ti, para entregarte mi pasión. Adiós. Y me he quedado, tan ilusionado, por ti, por ti. Ya yo he encontrado un nuevo amor, que me ha llenado el corazón. Ya no te extraño, te digo hasta luego, adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Dice, al final, tú escogiste tu camino, tú elegiste tu destino. Adiós. 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 Marieta me dijo a mí que tuviera mucho cuidado Que su amor era mentira, que yo acabé equivocado Micaela, ya no te quiero, Micaela Si te tuviera un sartir, acepto todo lo que es a mí ya es mí Micaela, ya no te quiero, Micaela Si yo le diga y deja que se vaya Micaela Y que tú me la canté, lo pongo la pena Micaela, ya no te quiero, Micaela Yo con calor, con tanto frío, mami Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena Micaela, ya no te quiero, Micaela Es importante que me ame, si tú no me quieres ya Micaela, ya no te quiero, Micaela 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 Gracias. Gracias.